Buenas noches, muchas gracias por asistir a esta convocatoria que hace la delegación de fiestas en la que se va a presentar, se va a inaugurar, la exposición de cárceles para el carnaval 2023. De estas 16 horas, una será la que represente a nuestro carnaval. Tiene la palabra el señor alcalde de Chico. Bueno, muy buenas noches a todos, aquí rodeados de fichoneros, fichoneras, la corporación, la fregonera, que acaba de llegar la fregonera, Conchi, la fregonera, acaba de llegar. De la concepción de la delegación de fiestas y de todos los amigos del mundo del carnaval, en esta sala llena de calidad, llena de cultura, llena de la expresión máxima que tenemos, que es nuestro cartel del carnaval, pues dar una bienvenida a todos y a todas y a todes, y vamos a dar comienzo un poquito a este arco. Felicitar, por supuesto, a todos los que han sido valientes de presentar su obra, que son, ahora lo dirá Isabel, las obras que se han presentado, y creo que es importante que el carnaval esté vivo, veis, está lleno de vida, de contenido, y que este año no voy a decir que este año no hay carnaval, que es el año que viene. Pero lo importante de todo es que ya estamos, desde el Ayuntamiento de Chipiona, desde la delegación de fiestas, preparando todos los elementos para que en febrero disfrutemos todo, ¿vale? Y hagamos posible que venga mucha gente de todos lados a disfrutar de nuestra magnífica fiesta, la más grande del carnaval, nuestra cabalgata, nuestro bregón, y nuestros actos gastronómicos, y nuestra hospitalidad, y la buena gente que hay en Chipiona para disfrutar de esta fiesta. Así que nada, muchísimas gracias, y le doy la palabra a la concejana de fiesta de Gran Marín. Gracias, alcalde. Bueno, buenas noches a todos y todas. Felicitar, ante todo, al elenco que tenemos aquí de chicas y chicos, que ya tenemos elegido al grupo de piconeros y piconeras, que nos va a representar en nuestros carnavales 2023. Felicitar, una vez más, a nuestra perebonera, Conchi Priego, que también la tenemos ya elegida, y ahora, pues vamos, lo que nos toca es el primer acto oficial de carnaval, que es elegir cuál va a ser nuestra imagen corporativa de esta fiesta grande. Y como decía el alcalde, bueno, pues aquí, en esta sala, donde estamos acostumbrados desde hace muchísimos años, y aprovecho para darle la gracia al colectivo Espacio Vacío, que nos ofrece, valga la redundancia, este espacio, para que hagamos aquí esta exposición, pues como digo, hoy hacemos el primer acto oficial de carnaval, que es inaugurar esta exposición, de donde va a salir, pues, el cartel que nos va a representar. Como decía antes, la imagen corporativa de nuestros carnavales. Tengo que decir también que como delegada de fiestas, pues, después de estos años de pandemia, que afortunadamente vamos dejando atrás, pues que estoy muy contenta y satisfecha, pues que este año, por lo que estamos viendo, se está recuperando la normalidad en cuanto a grupos de coplas, que ya sabemos que están ensayando cada uno en su sitio y en su espacio de ensayo, que sabemos también que hay este año envueltos agrupaciones de cabalgatas y están preparando ya sus tipos con sus reuniones, y todo esto, pues, lo que hace es grande a nuestras fiestas, que el año pasado, pues, la verdad, es que la intención y todo el esfuerzo de esta delegación era que el carnaval saliese adelante. Y lo pudimos sacar adelante, pero un poquito bajo mismo. Y este año creo que recuperamos toda esa alegría, todo ese color, toda esa música y todo lo que los chipioneros y chipioneras ponemos a esta fiesta, que, bueno, que somos muchos y muchas y que le ponemos todo nuestro empeño. Así que, aunque todavía nos queda la Navidad por delante, pero una vez que pase la Navidad empezamos ya con, bueno, pues con nuestra fiesta, como digo, así que a disfrutar, a disfrutar que es lo que nos toca este año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!